Ella desde que nació, nació con sus riñones pequeños, entonces eso le dificultaba para seguir desarrollándose como una niña normal. A los 12 años fue que ya la doctora empezó a requerir ya de un tratamiento como diálisis para que ella pueda estar mejor. Entonces ahí es cuando decidimos ya optar por lo que era el trasplante y yo fui la elegida porque era la que tenía más compatibilidad con ella. Practico natación y más deporte de lo que hacía antes. Me gustaría hacer de grande un H. Te digo que es algo que no puedo explicar, es la alegría, es todo. Gracias mami por darme otra oportunidad de vivir. ¡Feliz día mamá! E-Salud, estamos a tu servicio.